Yo, fantasma suburbial, vagando por las ruinas de otro recuerdo Tú, bailando sin parar, fingiendo en estar viva entre los muertos Danificados los dos, por la alegría de quien quizá nos amó ¿Quién nos lo iba a decir? De las cenizas a una ceria, una flor Yo, como tú por aquí, cuánto tiempo sin verte Tomemos algo Yo, vine a buscarte a ti, es broma que pareces Algo asustado Y bajo el ruido industrial hice repaso de todo lo que perdí Tú y tu costumbre de hablar de tus fracasos y mostrar tu cicatriz Y tú parecías sonreír, a pesar de mi triste somario Y el silencio apareció, por fin, con mis dedos en tus labios Y ven, no quiero ser el verso que habita tus canciones de amor Cállate y baila Cállate y baila Tú, echabas a volar, acercándote al sol, aunque yo ardiera Yo, agnóstico animal, rogándole a tu Dios que no amanezca ¿Dónde podemos seguir? Me preguntas de cuando cerraron el bar Y a ti te dio por decir Si te apetece, yo te podría cantar Y te hablé del porvenir De cómo salvar al universo Y yo no paraba de reír Te callaste con mi beso Y ven No quiero ser el verso Que habita tus canciones de amor Cállate y baila Hoy Tú y yo somos eternos Mañana olvidaremos vos dos Esta madrugada Caiga quien caiga Y yo te seguí No quiero ser el verso No quiero ser el verso